Y que no falten las ideas para Halloween de último minuto. Y para hoy estaremos recreando este pavo real que me parece hermoso, femenino y salido de lo convencional. Voy a comenzar aplicando el color más claro de esta paleta de correctores en toda el área donde voy a aplicar color. Esto fue un tipsito que me dieron ustedes en el tutorial pasado y es una idea perfecta porque me va a permitir que el color se vea muchísimo más vibrante sin necesidad de estar retiñendo tanto. Y como ustedes ya vieron para este pavo real vamos a estar utilizando muchísimo color en todo alrededor de los ojos, más o menos hasta el nivel de la nariz. Por eso vamos a saturar bastante con corrector y luego lo difuminamos. Este paso de difuminación ustedes lo pueden hacer con una brocha o con los dedos también funciona perfectamente. Yo lo estoy haciendo con una esponjita húmeda para que se mezcle muchísimo más fácil. Nos cercioramos que todo quede bien parejo para que comencemos a pintar. Para el color voy a estar utilizando esta paleta de ELF pero solamente voy a estar utilizando colores negros, verdes y un poquito de doradas. Voy a comenzar aplicando una sombra verde por encima y por debajo de las pestañas. No tiene que ser una línea muy perfecta, lo único que necesitamos es que resalten esos ojos con todo el negro que vamos a aplicar. Yo estoy utilizando un verde oscuro, es más o menos un verde esmeralda y cuando termine con este delineado y bien saturado voy a aplicarle una capita de verde un poco más claro, más amarilloso para crear contraste. Yo por aquí ya estoy agregando la segunda tonalidad de verde, lo vamos a mezclar bien y ustedes pueden utilizar otros colores como azul, café, amarillo, pero siempre tratando de conservar la misma gama de color del pavo real. Voy a continuar utilizando este verde oscuro que tiene como unos brillitos dorados y este gris oscuro que tiene unos brillitos plateados. Comencé con la sombra gris con destellitos plateados y estoy saturando todo mi párpado móvil hasta la ceja. Vamos a aplicar abundante color para que nos quede lo más parejo posible y vamos a repetir este proceso en los dos ojos. Vamos a construir una máscara muy oscura y vamos a unir los ojos por el nivel de las cejas. Este delineado no tiene que quedar muy perfecto porque al final vamos a tener toda esta área cubierta con plumas. Cuando ya hayamos terminado de saturar bastante el ojo con el color gris, vamos a comenzar a incorporar el verde oscuro con destellitos dorados para crear contraste y el color no nos quede demasiado plano. Ahora con un color negro sin destellos voy a comenzar a trazar la línea de referencia hasta donde quiero la máscara. No voy a trazar esta línea con demasiada fuerza, solamente quiero un punto de referencia y voy a crear más o menos esta máscara hasta el nivel de la nariz. Y ya teniendo claro hasta donde quiero que llegue la máscara, voy a comenzar a rellenar toda la área blanca. Esta sombra que estoy utilizando no tiene destellos, el color con destellos solamente lo puse en el párpado móvil. Vamos a terminar de saturar bien el color en este lado del ojo y luego vamos a ir uniendo nuestra máscara por el lado de la nariz con el otro ojo. Ya que terminé con el gris y tengo el ojo bien saturado de este color, cogí un negro sin destellos y comencé a incorporarlo. El negro solo lo estoy utilizando en el área de las ojeras como para darle fuerza a nuestra máscara. No lo voy a bajar del todo porque en la parte de abajito le voy a agregar un poco de dorado y voy a comenzar a mezclarlo para que quede bien difuminado. O sea, la máscara abajo es gris, luego negro en las ojeras y luego un poco de dorado en la parte de abajo mezclando todo muy muy bien. Vamos a ir poniendo color de a poco, vamos a ir construyendo, mezclando, difuminando hasta que quedemos satisfechos con el color deseado. Yo fui agregando un poquito más de negro, un poquito más de dorado, mezclaba hasta que quedara bien saturado. Con la nariz vamos a hacer exactamente lo mismo, un poco más oscuro en la parte de arriba y luego terminamos abajo con dorado. Vamos a mezclarlo muy muy bien y para la nariz no quiero que me quede una línea recta, por eso voy a comenzar a difuminarlo hacia abajo para que quede disparejo. Y ahora repetimos el mismo procedimiento en el otro lado. Y bueno, más o menos así va quedando nuestra mascarita, pero sentí que le faltaba un poquito más de color, por eso cogí nuevamente el verde más claro y vivo y comencé a reteñir toda la línea de las pestañas. Y como en Halloween se vale todo, decidí ser un poco más dramática y agregar otra línea verde en toda la cuenca del ojo. Hacemos lo mismo en nuestro otro ojo y luego con la ayuda de un delineador negro líquido vamos a comenzar a hacernos un diseño en la nariz. Para esto estoy utilizando el delineador líquido de NYX. Y en este punto no se preocupen si la línea no les queda exacta, no tiene que quedar perfecta. Vamos a hacer dos líneas de lado a lado y terminamos con dos líneas diagonales a cada lado de la nariz. Y si ven, no tienen que ser perfectas, así disparejas se ven súper lindas, es más, entre más asimétricas mejor. Y solamente por agregarle un poco más de color y diseño a nuestra máscara, estoy utilizando el mismo verde en la parte de abajo, creando como una línea con un poco de curva. Repetimos en el otro lado y ahora sí vamos a comenzar a pegar nuestras plumas. Las plumas que yo compré eran así de grandes, pero solamente necesitamos la parte de arriba, entonces las corté de esta manera. Calculamos más o menos hasta donde queremos que llegue y vamos a tratar de separar los pelitos para que nos queden parejos un lado al otro. Y al final también podemos pulir un poco los pelitos de la parte de arriba de las plumas para que no queden tan parejos y les podemos dar una formita más curviada según lo que necesitemos. Solo necesitamos cinco plumitas y díganme si estos colores no son espectaculares. Y con nuestra pega de pestañas vamos a comenzar a pegárnoslas en nuestro rostro. Vamos a poner nuestras plumas dos acá al lado del ojo y una en la mitad. Y como recomendación, traten de no aplicar pega en áreas donde vaya a tocar la ceja para que cuando no lo retiremos no se nos vayan a caer los pelitos. Y para terminar con el último toque de nuestra máscara, vamos a utilizar unas plumas pequeñas para tapar el área de las cejas y camuflar estas finales de las plumas y no se vean tan feitas. Nos delineamos nuestros ojos, yo lo estoy haciendo con color negro pero ustedes ya saben, pueden conservar la misma gama de colores de las plumas. Azul, café, un poquito de amarillo, verde, yo solo tenía negro entonces por eso lo estoy haciendo con negro. Nos encrespamos las pestañas y pestañina. Y para esto si me fui un poquito más al extremo y me eché primero una capita de pestañina negra, luego una capa de pestañina verde y luego una capa de pestañina azul. Ustedes no tienen que hacerlo así, si ustedes solamente tienen pestañina negra también es válido o pueden echarle un poquito de escarcha o comprar pestañas postizas de colores. Mejor dicho, todo está en la creatividad de cada una. Y terminé esta mascarita pintándome los labios con un color dorado de la marca NYX. Y listo, así queda nuestra mascarita terminada, muy original, femenina y lo mejor de todo, demasiado fácil. Bueno, espero les haya gustado mucho este videíto, la verdad yo disfruté demasiado hacerlo y recrearlo para ustedes. Recuerda compartir este videíto con todas tus amigas, familiares y obviamente no olvides darle like. Sí, muchas manitas arriba, les mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!